Hola que tal amigos bienvenidos a su canal el charro en vivo yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que está dando mucho de que hablar y es que de nueva cuenta la iglesia católica se encuentra en el ojo del huracán no solamente por los videos que circulan en redes sociales en donde se observa a sacerdotes lanzarse con todo en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador sino que ahora se revela que la iglesia católica está reclutando a chiquitines para que formen parte de esta secta oculta denominada el yunque y que forma parte de un entramaje de la ultraderecha para hacerse del poder no solamente en México sino en otros países de Latinoamérica eso se reveló por la visita de el vocero y el presidente del partido español Vox que tuvo una reunión con los a las altas esferas del partido acción nacional en el senado pero que no es la única alianza que tienen y es que la iglesia católica se ha conformado como un brazo de la ultraderecha en México y el partido acción nacional es quien encabeza los esfuerzos tanto de los de la iglesia católica como de un sector de los empresarios machuchones para de nueva cuenta imponer sus privilegios pero que es lo que está pasando y que se reveló porque esto no sale en Televisa ni en TV Azteca pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo pero antes de pasar a la información si a ti te gusta estar informado te invito a que te suscribas a este canal y le des click a la campanita y ahora si pasemos a la información y es que familia de nueva cuenta la iglesia católica se encuentra en el ojo del huracán no solamente por los vídeos que circulan en redes sociales en donde se observa a sacerdotes atacando al presidente Andrés Manuel López Obrador sino que ahora se suma también al debate público esta organización una secta oscura denominada el yunque que tiene como fin buscar el poder a toda costa esta organización tiene gran presencia en México y también en países hispanohablantes y lo peor familia hay que reconocer que esta organización del yunque ya llevó a dos presidentes en nuestro país a lo más alto del poder a Felipe Calderón Inujosa y a Vicente Fox Quesada los miembros del yunque no creen en dios sino en el poder el yunque es hijo de la guerra fría y por tanto del anticomunismo que pio de doceavo e irradió en su pontificado el yunque pretende hacerse del poder en México a través de la infiltración política para transformar el régimen existente y con ello instaurar lo que denominan el reino de dios en la tierra en realidad es una interpretación ideológica torcida del evangelio para justificar una delirante militancia que busca instaurar los principios católicos en la sociedad una especie de teocracia clerical o de talibanes cristeros sin embargo debe reconocerse que pese a sostener posturas arcaicas han sabido adoptarse ser dinámicos y evolucionar ante los cambios de la sociedad la organización como le llaman tiene talante de un catolicismo ultraconservador cercano al fascismo con orígenes paramilitares y con tácticas de conspiración y violencia como instrumentos de acción política el yunque nace en puebla en 1951 bajo el amparo del arzobispo poblano octaviano marques y toris un prelado recalcitrantemente reaccionario pese a haber participado directamente en las sesiones del concilio del vaticano en su segunda edición entonces nos damos cuenta familia pues como este yunque pues tiene filiales de ultraderecha y tienen a la iglesia católica como su brazo armado el origen es destino se dice el yunque irrumpe como una secta católica marcada por la violencia la intriga y la conspiración los jesuitas animadores son manuel figueroa y julio vertiz este último admirador del nazismo el yunque es una sociedad secreta de raíces belicosas con rasgos conspirativos y es que familia como les digo pues la iglesia católica estuvo apoyando al yunque como a través de la captación de jóvenes para que formen parte de estas filas en méxico el partido acción nacional es el que encabeza a este grupo fascista de la ultraderecha y ahora con la llegada de box de esta reunión que se estuvieron en el senado de la república con el presidente de este partido español santiago abascal pues obviamente han quedado demostrados quedó en claro que es el partido acción nacional y la iglesia católica esto es para provocar al presidente andrés manuel lópez obrador es un simple acto de provocación lo bueno es que el presidente andrés manuel lópez obrador lo sabe y no cayó en el juego de esta secta que de nueva cuenta está tomando fuerza en nuestro país veamos el vídeo este están muy interesados nuestros adversarios mucho muy interesados en la provocación en que caigamos en la trampa de la provocación de la violencia porque quisieran mancharnos quisieran poder decir es lo mismo de antes no yo no soy peña ni soy felipe calderón no soy partidario del mátalos en caliente este están muy interesados nuestros adversarios mucho muy interesados pues ahí está familia lo que dijo el presidente andrés manuel lópez obrador en una de sus tantas intervenciones y es que siempre lo han acusado de dictador pero él ha demostrado que es todo lo contrario que es un demócrata y que entiende el momento que está viviendo nuestro país como ejemplo lo que declaró el presidente andrés manuel sobre la aplicación del artículo 33 a estos españoles y también extranjeros infiltrados en partidos políticos y en organizaciones no gubernamentales para tratar de desestabilizar al gobierno de la 4t veamos el vídeo antes si se aplicaba el 33 en el sexenio de calderón me acuerdo que se lo aplicaron a un artista que hizo unas declaraciones no sé si fue el 33 o fue expulsión del país en el tiempo del presidente sedillo también a unos músicos también a españoles que vinieron o italianos cuando el movimiento zapatista le aplicaron el 33 nosotros nunca vamos a aplicar el 33 es un compromiso no lo vamos a aplicar el 33 y si hay alguien eh vetado que no pueda venir a méxico vamos a levantar esos retos pues ahí está familia imagínense nomás a qué nivel llegó el presidente andrés manuel lópez obrador y es como les digo pues la iglesia católica ha se ha extralimitado en sus facultades y sobre todo pues ha violado el estado de derecho en méxico que se establece que no pueden participar en ninguna forma en la política interna de nuestro país pero hemos visto pues como la iglesia se ha pasado por el arco del triunfo lo que establece nuestra constitución y aquí tenemos un ejemplo de esto a propósito de la visita del yunque este es un padre colombiano pero que refleja el pensamiento que existe por parte de la iglesia católica no solamente en méxico sino en américa latina veamos el vídeo méxico ahora estamos haciendo una cruzada buscando 12 millones de personas que recen el rosario todos los días para detener al dragón que acaba de entrar a nuestro país pero necesitamos 30 millones solamente les voy a demostrar con dos ejemplos lo que están haciendo en todos los países de latinoamérica para destruirlos cuáles son los tres pilares que someten a cuba durante 60 años y te vas a sorprender que es lo mismo que están intentando aquí no los explico solamente los menciono primero la masonería no me digas que en colombia no hay masones está infestado en masones también aquí y muchos en el poder segundo la brujería como le llaman en cuba santería no te diste cuenta cómo empezó el presidente de méxico haciendo un rito acabamos bueno no sé si lo ha hecho pero yo no soy exorcista pero yo estoy convencido que ese rito consagro a méxico a satanás un país donde la virgen vive en la tilma de san juan diego así pues a esta familia imagínense nomás diciendo que los ritos que emprendió el presidente de es manuel lópez obrador al inicio de su sexenio todos lo vimos que eran de nuestras comunidades indígenas pues resulta que consagró a nuestro país a satanás o veamos a este personaje a este sacerdote que se lanza con todo y hasta reza para y reza y para que supuestamente llegue cristo a nuestro país pero sobre todo llama a no votar por morena y esto se repitió en muchos estados de la república veamos el vídeo patria cada vez más justa y solidaria con la dignidad la paz y la alegría que provienen de tu admirable misericordia a fin de que podamos repetir una y otra vez con verdad aquel entrañable grito de san juan pablo segundo méxico siempre fiel como estarán viendo ya la conferencia episcopal y todos los sacerdotes el desastre del gobierno que sin mencionar nombres y sin decirnos ni forzarnos vota por este vota por otro pídele a dios la luz para votar con respon primero que todos votemos segundo con responsabilidad nunca habíamos estado tan mal ni un solo voto ni un solo voto para los irresponsables para los de la cultura de la muerte y de la división dulce madre pues ahí está familia nomás para que se den cuenta o este padre también que hace de las suyas veamos el vídeo es muy triste que tengamos líderes hipócritas líderes mentirosos líderes que dividen al país y al pueblo este señor ni es católico es mazón obrador es mazón pública y los ha ido a acusar a través de su segunda tercera o quinta esposa la señora miguler que estando casado fue subsecretaria y bueno ya no digo más pero eso bueno también hay que hablar de este señor que no es católico es mazón y que es la razón de que entre mexicanos estemos divididos entre buenos y malos ricos y pobres pues ahí está familia nomás dense una idea y hay que recalcar lo que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando vino también el presidente de España esto hay que recordarlo como nunca porque el presidente Andrés Manuel López Obrador le dijo sus verdades al presidente español cuando vino aquí a nuestro país y aquí lo tenemos en pantalla escuchen bien lo que le dice el presidente y como lo hizo también con Donald Trump puso en alto a México veamos el video españolas que tienen una base de operaciones aquí en México en múltiples sectores desde las infraestructuras las telecomunicaciones el sector de las energías renovables en definitiva muchas de las políticas que necesitan del aporte también de la colaboración público privada y en ese sentido lo que quiero trasladar y le he trasladado antes al presidente López Obrador es el compromiso de las empresas españolas por el progreso la prosperidad porque son empresas que cuando invierten en México está el grado de afinidad de alineamiento con el país y con su futuro que no especula que son inversiones que vienen para quedarse que vienen para apostar como he dicho antes por el progreso y por la prosperidad de México solo destacaría algo, pondría un acento que no es con dedicatoria a un país sino a todas las empresas del mundo que participan e invierten en México queremos que en las relaciones de las empresas extranjeras en México haya un comportamiento ético no, queremos que las empresas extranjeras actúen violando las leyes o propiciando, aceptando o participando en actos de corrupción, de soborno y esto como lo hemos platicado con el presidente del gobierno español es también una práctica y una política del gobierno de España el que se actúe con honestidad pues ahí está familia el presidente Andrés Manuel López Obrador poniéndoles una madriza con guante blanco y esto nos demuestra que a pesar de que quieran una y otra vez dañar el proyecto de nación está más fuerte que nunca pero al final ¿tú qué opinas? déjamelo aquí abajito en los comentarios y bueno, eso sería prácticamente todo en parte si a ti te gustó este video te invito a que te suscribas a este canal y le des click a la campanita yo soy Pepe Ramírez, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!